La lección de hoy tiene que ver con estas tres palabras que tanto me han pedido, pero voy a profundizar en el tema. Empiezo con el primer AS con H y con S porque tiene un único significado y es facilito de entender. Utilizamos AS con H y con S del verbo haber para acompañarlo de otro verbo en participio. Por ejemplo, has terminado la tarea. Has hecho ejercicio. El siguiente AS, voy a explicar este sin H y con S, que quiere decir AS de la baraja, la primera carta de la baraja, la que se llama el número uno, el AS de póker, el AS de picas, el AS de oros. También lo utilizamos para indicar que alguien es el primero en todo, es como el ganador. Él es un AS en deportes. Ellos son los tres ASes de la escuela. AS la tarea. AS caso, AS el almuerzo, es como la forma imperativa, el mandato del verbo hacer. Pero AS también quiere decir como un conjunto de rayos luminosos, como un AS de luz. Pero también es un conjunto de cosas organizadas, como un AS de leña. Si hay varios palos de leña organizados, así, en montón, eso es un AS de leña. AS con H con Z también quiere decir cara o rostro, o una cara de algo. El cubo tiene seis ASes.